El doctor Rodríguez Bellano se caracteriza porque es un bibliotecólogo de corazón, cuya misión siempre ha sido y será el tema del servicio a la comunidad. Para nosotros está claro el papel fundamental que ha jugado, toda su experiencia que ha aportado, todo lo que nos ha ayudado en este proceso de aprendizaje. Él propone ideas, él comparte proyectos con el afán de compartir el conocido. El doctor Rodríguez Gallardo siempre ha sido una gente preocupada por el desarrollo de los servicios bibliográficos y por la cobertura nacional que de esto se den en nuestro país. Soy el tercer hijo de una familia muy modesta. Tengo, estoy casado hace 50 años y con la misma mujer. Tengo dos hijos, tengo tres nietas y esperemos que al final de este mes tengamos una, no sabemos, una nieta más o un nieto. Somos una familia pequeña pero muy muy pequeña. Si yo tuviera que reencarnar en un libro de poemas, reencarnaría en los 20 poemas de amor de una canción desesperada. Si tuviera que reencarnar en un libro de historia, pues a lo mejor, un libro de una biografía, a lo mejor reencarnaría en los cuatro magníficos volúmenes de Isaac Deutscher sobre Trotsky. Si tuviera que reencarnaría en una novela histórica, sería la guerra y la paz. Si tuviera que reencarnar en una novela amorosa, sería la María de Jorge Isaac. Me interesa mucho la biografía, me interesan mucho los estudios políticos, me interesan mucho las cuestiones de tipo económico, aunque me cuesta mucho trabajo entenderlos, pero realmente la lectura es una pasión subyugante, como dirían los consejos. En el momento en que yo decido estudiar bibliotecología es porque la Universidad de México ofrece unas becas y yo todos los bibliotecarios, los lectores de bibliotecas que yo conocí en aquel entonces, eran estudiadores. Entonces, pensando que eran campos muy cercanos, empecé a estudiar bibliotecología. Después de lo que hemos hecho en la Universidad, lo que me siento más satisfecho es el correcimiento. Correcimiento. Mi mujer dice que no hay nadie que sea tan gestaludo como yo, ni tanto asunto como yo, y lo perseguí muchos años. Pero creo, realmente me siento muy satisfecho de que vemos que le está llegando la información a ese mundo de estudiantes, a esos grandes investigadores que tenemos, que los tenemos muy desplegados. Le surgió otra idea de Juan Reci. Desde finales de los años 90, cuando se da el auge de las revistas electrónicas, empieza la revista electrónica, la suscripción de bases de datos en línea y demás, él inmediatamente proyectó la necesidad de un consorcio de información científica y técnica para México. Cuando llegue el consorcio, los investigadores municipales empiezan a tener realmente a la mano el acceso a la información desde su computadora, desde su currículo de la institución o desde su laboratorio. Creo que el consorcio, al darnos como beneficio el contacto con más recursos, responde a esta necesidad de los investigadores de tener lo último, lo último que se publica, lo último que se hace en sus campos de conocimiento. Y yo lo veía tan feliz de ese logro, los comparos nos contagiaban, el entusiasmo proponía la delicada responsabilidad que teníamos, de demostrar que la dicatecología es muy simple y que tiene un rigor académico. Sin la participación de la UNA y de algunos de los otros fundadores, no hubiera sido posible crear el consorcio. Es fundamental porque ahí algunas de las instituciones como el Sindestat coincidimos en la complementariedad de nuestras colecciones para poder dar un servicio a otras instituciones que no tienen la capacidad adquisitiva para mantener una colección. Yo creo que la idea del consorcio, que fue la magnífica idea, sin duda se fundaba en el hecho de que instituciones como la universidad, que son instituciones nacionales y eso implica ser generosos por lo demás, con una visión de mediano y largo plazo, en donde iba a beneficiar a todos, a la universidad por supuesto, pero sobre todo iba a beneficiar a las otras universidades, instituciones de educación superior, públicas y privadas del país que eventualmente participaran en el consorcio. El hecho de que además de la UNAM, que fue una pieza fundamental, que estén otras instituciones igual de importantes para la conformación de este consorcio y el hecho de que se esté abriendo este proyecto a las instituciones, a las universidades y a los centros públicos, que hemos conocido, ha sido de mucho gran apoyo, porque con esto tenemos recursos bibliográficos de calidad. Yo creo que la mejor forma que tienen los usuarios de apoyar al COVID-19 es usarlo, usarlo mucho, porque en la medida en que los usen, y los usen mucho, van a aparecer varias cosas. Una de fin de Colombia.